Ahora llega el César Show. ¿Qué tal amigos? Les habla su amigo César Show. Pues mi talento es imitar personajes famosos, estilo, voz, caracterización y meterle comedia a la vez al personaje. Y la verdad estoy muy sorprendido del impacto que ha tenido el estar aquí en el programa. Y en cuartos de final traje a Luis Miguel con una sorpresa para Gerardo Ortiz. ¿Quién se anima? Dijo mi compadre. ¿Cuándo me fiestó? No, pues estoy muy emocionado. La verdad no me lo esperaba, Julio. Y si logro llegar a la gran final, les tengo una sorpresa que nunca en su vida la han visto. Por esta. Hola, mi amor. Hola, muchachita. Thank you from the public. Es que ya estoy aprendiendo inglés. El Vicente Fernández que vimos aquí en la primera aparición se hizo viral. Todo el mundo lo compartió en las diferentes redes sociales. ¿Cómo lo vamos a sorprender hoy? Va a estar dura la competencia. No vengo solo. Vengo con el que siempre me acompaña en los palenques. Es un gallo muy peligroso. Tengan cuidado porque no respondo. Ahí va, con cuidado. Ay, me asusta. Quieto, mijo, quieto. Ay, ay, ay. Es mi gallo. Giro. Y si no creen que es giro, ahí va. Ya se rompió. Muchísimas gracias. Aquí estamos a la barbe. Don Vicente de César Show. Téjese caer, lo estamos esperando. Arránquese mi mariachi. ¡Chiquitita! ¡Qué lindo es tú! Sabroso, tú. Rondito y suavecito Qué lindo es Mejor vamos a perrear ¡Eche! ¡Eche! Muchísimas gracias ¡Julio César! ¡Julio César! ¡Romínguez! Don Cheto Es un gran imitador, Julio César Le echa producción a su obra, a su acto A mí me gustó mucho Es más, si hubiera nada más dejado lo del puro gallo Sin la otra relletón, de tomos, hubiera estado chido Sí, como dice Don Cheto, la verdad no hace falta lo relletón Yo creo que con lo que hiciste al principio, eso muy bien Con mucho respeto, si don Vicente llega a ver esto Con mucho respeto, él es mi ídolo Y luego nada más para divertirlo un poquito Y él muy, muy, muy Se trata también de reír un poco Sí, sí De reír un poco Y luego Don Vicente, no le gusta mucho que lo... No ¿A poco no? No le gusta a él Lo hacemos con mucho respeto Yo sé, eso dilo En el mero hígado le dio a Don Vicente Fernández seguramente por coraje que hizo Pero bueno, ni modo, está hecho con cariño Está hecho con cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!